Este miércoles se concretó el acuerdo entre autoridades estatales del Ayuntamiento del Bosque y representantes de la Comunidad de los Plátanos para la liberación de Ramiro González Patistán, esposo de la síndico, Herminda López Pérez. Luego de que la Secretaría General de Gobierno, COPLADM, de 2018, en un comunicado, la dependencia responsable de la política interna de Tiapas informó que como resultado de la mesa de diálogo permanente a la que se convocó a las partes en conflicto, el grupo inconforme se comprometió a liberar. En el documento se detalló que, como parte del acuerdo con las autoridades, la localidad de los Plátanos se comprometió a privilegiar el diálogo en todo momento, mantener el orden y la paz social, por lo que por ningún motivo realizarán nuevas retenciones canalizando sus demandas por la vía institucional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, solicitó a la Secretaría General de Gobierno garantizar la protección y resguardo de la vida e integridad física de Ramiro González Patistán, así como la de los habitantes del Bosque. Desde hace 15 días, indígenas o chiles de la comunidad Plátanos, del municipio El Bosque, mantienen retenido y amarrado al síndico municipal, Ramiro González Patistán, para exigir al presidente municipal, Martín Díaz Gómez, el pago de recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Este lunes se exhibió en redes sociales un vídeo en donde aparece el síndico municipal amarrado de las manos pidiendo al gobierno del estado su intervención. En el vídeo, el funcionario municipal pide a la autoridad estatal el pago de los compromisos del alcalde. El pasado domingo, los inconformes también retuvieron y prendieron fuego a un vehículo del excomisariado ejidal Esteban Gómez Hernández, trabajador del actual alcalde perteneciente al partido Podemos mover a Chiapas. Puedes leer, indígenas o chiles retienen a síndico municipal en Chiapas con información de la Secretaría de Gobierno hoy.